Genial. Bien, el otro día me encontré con un amigo que hacía tiempo que no veía en la calle Infantas y me dijo, oye, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un inglés y un español? Y yo dije, hombre, así de golpe, pues no caigo. Dice, pues mira, es muy sencillo, cuando un inglés quiere expresar sorpresa o estupor, dice, oh, ¿really? Sin embargo, el español, para expresar lo mismo, dice, no me jodas. Entonces yo quedé tan impresionado por el chiste que al llegar a mi casa escribí un poema que se titula así, no me jodas. Cuando me ofrendas tus problemas con espontáneo desdén no anticipado, yo suelo responderte, no me jodas. Cuando te brindo mis manías de grandeza elaboradas con todo lujo de detalles, tú sueles responderme, no me jodas. Cuando te niegas a joder para joderme, calcando la estrategia del astemio, yo suelo responderte, no me jodas. Cuando te paso la factura intacta por todos los disgustos que me has dado, tú sueles responderme, no me jodas. Yo te propongo un trato, vida mía, mi dulce, amarga, alegre, triste, maga. ¿Por qué no acumulamos tan muchos no me jodas en un armario viejo propicio para el caso y nos hartamos a joder hasta el ineludible instante en que en España empiece a amanecer? Siguiente poema es un poema juvenil de amor que se titula Carabanzaray. Carabanzaray eran, digamos, en los oasis que había en el desierto para que descansaran las caravanas con mercancías. Hoy vuelvo entre Buda y Pest con mi sensibilidad a cuestas. La inspiración fluye por mis venas. Siento el Danubio dentro de mí mismo. Recuerdo que fuimos al lago Balatón. Las grullas copulaban con la tarde infinita. Y Pat se quitaba su inolvidable bikini rojo. Me regalabas tus dunas. Yo te asombraba con ámforas. Mi dulce Carabanzaray. Pedro Botero salió del infierno y fue fogonero de mis capilares. Recuerda, cuerpo, recuerda. Ahora el mundo está recién creado. Estoy entrando en Budapest mientras la tarde magiar anega a un plato del Berliner. Gracias.